La comparecencia que vamos a celebrar es la primera que hago en esta legislatura como presidente de la ciudad y del Consejo de Gobierno. Comparezco fundamentalmente para darles cuenta del plan de trabajo, documento de trabajo que hoy ha acordado el Consejo de Gobierno y también para presentarles a ustedes, no sé si ya ha tenido ocasión o no, de atender una comparecencia a nuestro nuevo portavoz. Lo tiene difícil porque es difícil mejorar a Alberto en el ejercicio de estas funciones, pero estoy convencido que Alejandro, que es una persona solvente y cualificada y consistente en todos los aspectos, estará a la altura de Alberto sin ninguna duda. Bueno, hecha esta breve introducción, les quiero decir que hace diez días se constituyó el Consejo de Gobierno y nos ha parecido oportuno, fundamentalmente desde el punto de vista de la transparencia, pero también para empezar a andar, para echar a rodar la maquinaria, ponernos los deberes para los próximos cuatro meses. Unos deberes que están recogidos en lo que denominamos un documento de trabajo, por tanto no es nada cerrado, está abierto, pero que fundamentalmente si tuviéramos que destacar qué significa este documento de trabajo, lo que significa básicamente es señalar cuáles son los pasos que debemos dar en este periodo de tiempo al que antes me refería, estos próximos cuatro meses, para abordar lo que entendemos deben ser las iniciativas, las actuaciones y los proyectos que marquen esta legislatura. Por tanto, son unas iniciativas, actuaciones y proyectos que están directamente relacionados con las prioridades que anuncié con motivo de mi investidura y que, recordarán, se centraban en dos ámbitos. Por una parte, proteger los cimientos que sostienen a la ciudad de Ceuta. Lo hemos repetido muchísimas veces. Para el Gobierno de la ciudad y creo que para el conjunto de la Asamblea, y me atrevería a decir que para toda la sociedad ceutí, Ceuta está sostenida en tres pilares. Uno es nuestra integridad y soberanía, es decir, la españolidad. Otro es la convivencia. Y el tercero es la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles, lo cual también exige, a su vez, contar con una Administración local y autonómica, eficiente y eficaz a la hora de atender las demandas de los ciudadanos. En base a estas prioridades, está elaborado este documento de aproximadamente 135 objetivos, sin computar los hitos en materia de obras, respecto de los que hay que hacer una aclaración inevitable en cuanto que son los primeros pasos de iniciativas y proyectos que van a marcar la legislatura. Para que sean viables estas iniciativas y proyectos, deben contar necesariamente con el respaldo mayoritario de la Asamblea. No solo basta con un acuerdo del Consejo de Gobierno para entender que ya está todo resuelto y que, por tanto, esto puede culminarse. Para culminarse necesitará el apoyo mayoritario de la Asamblea. Y también, aun cuando no sea una condición necesaria, sí que es conveniente que no solamente cuente con este respaldo político mayoritario de la Asamblea, sino que, además, estas iniciativas que van a marcar la legislatura cuenten con el apoyo de los agentes económicos y sociales de las entidades que forman parte de la sociedad civil de Ceuta, en aquello que les pueda afectar por razón de la materia sectorial que se trate de abordar. En consecuencia, documento de trabajo, intencionadamente llamado documento de trabajo, en cuanto que pretende ser un punto de partida para el diálogo y para alcanzar los correspondientes acuerdos con las otras formaciones políticas y para lograr el correspondiente apoyo por parte de los agentes económicos y sociales y otras entidades de la sociedad civil de Ceuta. De tal manera que lo que hoy es un documento de trabajo para el Gobierno pueda convertirse en breve en un acuerdo de todo Ceuta y, en particular, algo que cuente con el respaldo mayoritario de la Asamblea. Les decía, son 135 medidas. Yo no les voy a castigar a ustedes ni a la audiencia relatándoles las 135 medidas. Y trataré de suavizar la presentación, agrupándolas por algunos capítulos que me parece que pueden facilitar la comprensión de las mismas. Y, además, reducir el tiempo de exposición, cosa que agradecerán, estoy seguro. Entonces, el primer capítulo hace referencia a algo que se puso de manifiesto, era fundamental para Ceuta, para ese futuro de estabilidad, de prosperidad y de cohesión social de nuestra ciudad a la que todos aspiramos, que era la ejecución del plan integral que para el desarrollo socioeconómico aprobó el Consejo de Ministros en octubre de 2022 y la medida que para la protección de nuestras dos ciudades autónomas figura en la Estrategia de Seguridad Nacional. Bueno, pues nos vamos a dedicar de una manera prioritaria al seguimiento de estos dos instrumentos y de otras medidas que, en la misma línea que apuntan los objetivos de ambas iniciativas, pues puedan venir a complementarlas, a enriquecerlas, a fortalecerlas. En consecuencia, este seguimiento implica la necesidad de fijar determinadas posiciones y también la necesidad de concretar propuestas y de elevar solicitudes al Gobierno de la Nación en relación con algunos asuntos de capital e importancia para el futuro socioeconómico de Ceuta. La lista no es completa, pero yo les pongo de manifiesto que en ese capítulo deben de estar incluidas la cuestión, la problemática suscitada en torno a las bonificaciones en la seguridad social, por ejemplo. Debe de estar incluida la aspiración del Gobierno de la ciudad, que creo que es la aspiración de todo nuestro tejido productivo, económico y social, de volver al sistema anterior al de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1-2023 de 10 de enero. En segundo lugar, y por no apartarme mucho del ámbito económico y fiscal, pues queremos hacer una propuesta fundada al Gobierno de la Nación sobre la actualización, perfeccionamiento y mejora del régimen económico y fiscal especial, y en particular de tres figuras que me parecen muy importantes. El impuesto sobre sociedades y su famoso artículo 33, digo famoso porque en Ceuta, de tanto repetirlo, lo estamos haciendo famoso, el IVA y el IPSI. En tercer lugar, también lo han oído muchas veces, pero conviene subrayarlo, la mayor presencia del Estado en las áreas críticas de seguridad, defensa, justicia, educación, sanidad y servicios sociales. En cuarto lugar, la normalización de la frontera, como la ha concebido todo el mundo, como la concebía el plan integral, como se concibió desde siempre las negociaciones que hemos mantenido con el Gobierno de la Nación, normalización en cuanto a su carácter de frontera exterior de la Unión Europea. Por tanto, normalización en medios, en instalaciones, en infraestructuras, en equipamientos, normalización en el tránsito de personas y en la exigencia de los requisitos para que las personas que no pertenecen o no residen en el espacio Schengen puedan acceder a España. Y normalización también en lo que se refiere al establecimiento de la aduana comercial y el régimen de viajeros. En quinto lugar, la revisión del contrato sobre el transporte público marítimo al objeto de, por esta vía o por cualquiera otra que se consideren pertinentes, pues abaratar el coste del transporte marítimo a Ceuta como condición indispensable para el desarrollo económico y en particular para el desarrollo del turismo y consolidar la línea de comunicación aérea con la península. En sexto lugar, esa iniciativa tan relevante, tan atractiva a su vez y tan ilusionante que es convertir a Ceuta en un lugar de referencia respecto de la formación profesional en la denominada ciudad de la formación profesional. En eso vamos a insistir. En séptimo lugar, el cable submarino de conexión con el sistema eléctrico de la península porque también es llave y también es clave para aspirar a un modelo económico alternativo a Ceuta. Y en octavo y último lugar, sin que la relación sea exhaustiva, pues a ver definir el estatus que todos queremos de Ceuta en el seno de la Unión Europea. Por tanto, en el ámbito de nuestras peculiaridades aduaneras, en el ámbito de un tratamiento equiparable al de regiones ultraperiféricas y en el ámbito de la presencia de Ceuta y de Melilla en el comité de las regiones. Este sería el primer apartado. El segundo apartado sería perseverar en el empeño que creo que está dando resultados prometedores de caminar hacia un nuevo modelo económico para Ceuta más seguro y más estable. Evidentemente, ese nuevo modelo económico tiene o en ese nuevo modelo económico tienen que tener un peso muy relevante los sectores de los que tantas veces hemos hablado. El puerto, el turismo, las actividades de base tecnológica, la economía circular, la denominada economía del talento, los servicios en general, el ocio, pero y su rayo, lo del pero, no nos podemos olvidar ni de la industria existente ni tampoco nos podemos olvidar del comercio. El comercio es un pilar para Ceuta. Lo ha sido siempre y lo tiene que seguir siendo. Y, por tanto, nosotros nos planteamos en este plan de objetivos, nosotros nos planteamos llevar a cabo, junto con los comerciantes de Ceuta, un informe que nos diga cuál es la situación del comercio en Ceuta, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. Cuál es la situación presente y cuáles son las expectativas, las previsiones de futuro, al objeto de, en base a este diagnóstico, plantear un paquete de medidas de apoyo al comercio a corto y a medio plazo, diferenciando aquellas que tengan que ser llevadas a cabo por la Administración General del Estado de las que tengan que ser acometidas por el Gobierno de la Ciudad. Con un triple objetivo, abrir nuevos horizontes, nuevas expectativas. El segundo, mejorar la competitividad. Y el tercero, mantener el empleo. Este es un reto que asumimos para este tiempo. El tercer apartado al que me quiero referir, de los diez que les anunciaba, es la reestructuración y la reorganización de determinadas áreas de gestión muy potentes en nuestra ciudad. En el documento nos referimos concretamente a la limpieza, la recogida de residuos y otros servicios de naturaleza urbana o medioambiental. Nos referimos a los servicios sociales, nos referimos al deporte y nos referimos a gobernación. Y para que todos nos entiendan qué queremos significar cuando hablamos de reestructuración o reorganización, voy a descender un poco al detalle, a ver si soy capaz de explicarme mejor. Cuando decimos que queremos la reestructuración del área de limpieza, recogida de basuras y otros servicios urbanos y medioambientales, estamos diciendo que en estos momentos el esfuerzo que realiza al año la ciudad, sumando el que lleva a cabo TRACE, TRAXA o BIMACE o BIMASA, las brigadas verdes y los medios propios, asciende a unos 40 millones de euros al año. Cuando hablamos de reestructuración, pues lo que estamos diciendo es si este esfuerzo se puede rentabilizar desde el punto de vista social, si los recursos que invertimos se pueden optimizar mejor para tratar de lograr también una mayor calidad en la prestación de estos servicios. Eso se llama. Eso quiere significar. El plan de lo que estamos haciendo para, por sí, a través de una nueva estructura organizativa, se puede favorecer la complementariedad, la coordinación, la flexibilidad, la eficiencia y la eficacia. Cuando decimos que queremos también plantearnos la reestructuración de los servicios sociales, pues lo que pretendemos es menos carga burocrática, menos listas de espera y menos colas y más atención personalizada a los usuarios de los distintos recursos que tiene el área de servicios sociales. Es decir, llegar antes y llegar mejor para para socorrer la necesidad y para reducir los índices de pobreza y de marginalidad en nuestra ciudad. Cuando hablamos de reestructurar el deporte, lo que estamos es diciendo que queremos aportar para mejorar el deporte a nuestra ciudad dos herramientas importantes. Una es la actualización, y quiero que entiendan bien lo que significa actualización del funcionamiento y los estatutos que rigen en el ICD. Actualización del ICD, del estatuto, de los estatutos y de sus protocolos de funcionamiento. Y el otro es la aprobación de un plan director. Un plan director, como todos ustedes saben, es un plan que contiene una lista de objetivos a cumplir, unas medidas para cumplir esos objetivos, unos plazos, un calendario, unos mecanismos de control y de evaluación y seguimiento a través de unos indicadores objetivos. Pues eso es lo que queremos para el deporte de Ceuta. Sustentando en estos dos pilares para cumplir con un triple objetivo, para que el deporte salga reforzado desde la perspectiva de un servicio público, porque lo es. Es escuela de valores, es un generador de hábitos de vida saludable, por tanto, deporte como servicio público. Pero también el deporte como yacimiento de actividad económica y de empleo. Y también el deporte para promocionar la imagen de Ceuta en el exterior. Y también el deporte para favorecer lugares de encuentro entre todos los ceutíes, con independencia de donde cada ceutí viva, piense, rece o cualquier otra condición. Nos une a todo el deporte y, por tanto, le debemos de prestar una atención especial. Y a eso va dirigido y eso es lo que queremos cuando afirmamos que estamos dispuestos o que necesitamos reestructurar o reorganizar ese área. Y, por último, en gobernación, pues lo que queremos es evaluar cómo estamos y comparar lo que tenemos con lo que ocurre en otras localidades de parecido tamaño al de Ceuta, aunque esto es bastante difícil de encontrar, porque lo que sí es difícil de encontrar es una ciudad que tenga la singular problemática que en muchos casos tiene la ciudad de Ceuta, fundamentalmente por el tema fronterizo, por el puerto, fundamentalmente por esto. En cualquier caso, queremos evaluar cuáles serían los óptimos. Es decir, cuál sería la plantilla óptima en policía local, en bomberos, en el 112, en emergencias, en el parque móvil, cuál sería el organigrama adecuado en cada uno de estos servicios a los que me acabo de referir, cuáles serían las instalaciones que deberían de tener, de qué medios deberían de disponer, y no solamente estoy hablando de recursos humanos, también estoy hablando de medios materiales y también de medios tecnológicos, que creo que es conveniente tener en cuenta esta variable desde la perspectiva de la mejora de la calidad. A esto nos referimos cuando hablamos de reestructuración de estas áreas. El cuarto capítulo sería la modernización, si se me permite el término profunda, del servicio urbano de autobuses. La quinta sería la consideración de la aprobación del PEGOU, que creemos que se producirá en breves fechas, pues la consideración de esta aprobación como una oportunidad. Tener PEGOU y decir, si tenemos el PEGOU, qué contentos estamos. Bueno, no basta. Es decir, el PEGOU es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues creemos que es una oportunidad para reactivar el sector de la construcción inmobiliaria, una oportunidad para ampliar la oferta de vivienda en nuestra ciudad, una oportunidad para acometer determinadas actuaciones urbanísticas de envergadura. La lista no es exhaustiva, pero entre estas actuaciones urbanísticas de envergadura está en nuestra mente desarrollar urbanísticamente el ámbito espacial comprendido por Paseo Colón, Pateo Chuel, Plaza Rafael Giver y el antiguo Cine Cervantes. Actuación urbanística importante, la regeneración de la almadraba y aledaños de la misma, la conexión entre la avenida Cañonero de Alto y las Puertas del Campo y retomar el proyecto de vial en Arroyo Paneque. Y en materia de vivienda, que también está relacionada con el PEGOU, pues nos planteamos la necesidad de solicitar del Estado, como hemos hecho en otras ocasiones, un plan estatal de construcción de viviendas sociales ajustado a las necesidades reales de Ceuta. Nos planteamos la cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa, que está incorporada al plan integral aprobado en octubre del año pasado y al que antes me refería. Nos planteamos también explorar todas las posibilidades de la colaboración público-privada, como se está haciendo en otros lugares, para construir viviendas a precio tasado, tanto de alquiler como para la venta. Y nos planteamos neutralizar el impacto negativo que en Ceuta están teniendo dos factores muy importantes. Uno de ellos es, en comparación con la situación de la península, el alto coste que tienen determinados suministros de materiales de construcción o determinados suministros directamente afectantes a la construcción en nuestra ciudad. Muy alto. Y que creemos que se deben aplicar medidas necesarias, correctoras, para que estos precios bajen. Y el otro, que el Ipsi, pues genera también, perjudica por su mecánica y su estructura tributaria a los costes de la construcción de viviendas en nuestra ciudad. En sexto lugar, el sexto apartado sería el impulso de las obras en curso. También la culminación de los proyectos cuya redacción está prevista, pero pendiente. La aprobación de, como anuncié en la investidura, de un plan de dotaciones en barriadas para el periodo 2024-2027, que contemple también la regeneración, rehabilitación de las viviendas en nuestras barriadas. Y, al mismo tiempo, establecer mecanismos estables de control y seguimiento, tanto de las inversiones que se realizan en barriadas como del funcionamiento de los servicios urbanos y medioambientales en nuestras barriadas. En séptimo lugar, sería confirmar el carácter prioritario y, al mismo tiempo, transversal de las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, de las políticas de inclusión, de las políticas para atender a la discapacidad, a la accesibilidad, la eliminación de barreras, los mayores y la juventud. En octavo lugar, queremos abordar asignaturas pendientes y, la verdad, que me da hasta un poco de apuro decirlo, pero tengo la obligación de decirlo porque existe una voluntad cierta. Es decir, bueno, si no lo han hecho antes, ahora van a venir con esto otra vez. Bueno, pues, sincero, por mi parte, queremos abordarlo. Queremos abordar la elaboración de la RPT, que desde que llegué se está hablando de ella. Si tiene tantos años casi como yo en la presidencia, pues, queremos abordarlo. Queremos agilizar los trámites para el otorgamiento de licencias y permisos. Es verdad que eso no depende solamente de la voluntad que tenga la Administración de la ciudad. Habrá incluso que establecer o pedir o resolver algunas modificaciones díndole de rango legal para que puedan llevarse a cabo, pero nos vamos a empeñar en eso, para que aquí no sea un obstáculo insalvable montar un negocio, para que no haya que montar el negocio y después tener la licencia, como suele ocurrir. Y también, pues, estos problemas crónicos que tenemos de las edificaciones ilegales, de los vertederos irregulares o de la quema casi a diario de vehículos y contenedores. Tenemos que abordar estos problemas y no podemos escurrir el bulto. El noveno capítulo sería cometer iniciativas de calado, iniciativas trascendentales para el futuro de Ceuta. Aquí sí que la lista no es exhaustiva porque hay que estar abiertos a los planteamientos. Pero me parece que es de mucha importancia que consigamos el objetivo de que, o el objetivo acerca de que, cuando finalice esta legislatura, podamos decir que la población infantil de Ceuta, comprendida entre cero y tres años, tiene acceso a una educación infantil, reitero, universal y gratuita. Nos parece que es absolutamente fundamental que esto se consiga. Y hace falta un plan, que nosotros seguramente no tendremos capacidad financiera para llevarlo a cabo solos, que tendremos que colaborar o tendrá que financiar la Administración General del Estado, pero tiene que ser un objetivo irrenunciable. Más fácil que eso, la sustitución de la actual planta de tratamiento y transferencia de residuos a la península, por otra, que se centre, que ponga el acento en el reciclaje y en la reutilización, con lo cual tendrá un menor impacto ambiental negativo y, al mismo tiempo, se generará más empleo en Ceuta. Esta es una de las muestras de la economía circular a la que antes me refería. También tenemos la obligación de reducir de manera drástica la factura eléctrica de la planta desaladora, mediante el establecimiento de energías renovables, en particular energía fotovoltaica, las placas solares. También queremos que, por parte del Gobierno de la Nación y en colaboración con el de la ciudad, se lleve a cabo una actuación integral en las barriadas periféricas, a vida cuenta la singular problemática social de las mismas. También queremos convertir el mercado central, esto que habría tanto en esas actuaciones que llamo de calado y de envergadura, como en las asignaturas pendientes. No sabía muy bien dónde colocarlas, pero la he colocado aquí y pido disculpas por si alguien considera que debería estar en la otra. Es convertir el mercado central de bastos en un establecimiento de referencia comercial, turística, gastronómica y cultural de Ceuta. También queremos mejorar el estado de nuestras playas. Creo que este año está mejor que el año pasado, pero no nos conformamos con eso. Queremos mejorar accesos, servicios y donde se pueda aportar arena y donde se pueda implantar arrecifes artificiales para que la arena se mantenga y, además, sea un factor de enriquecimiento de la flora y de la fauna. Y creo que para todo esto es necesario calcular de una manera objetiva cuál es el déficit estructural que tiene la hacienda de Ceuta. Cuando llegamos nosotros nos planteamos esto y creo que tomamos medidas muy importantes que han permitido establecer una red de protección para Ceuta de gran envergadura. Me refiero a la mejora del sistema de financiación autonómica. Hay a la vista una reforma del mismo. Me refiero a las ayudas sectoriales para ámbitos muy sensibles desde el punto de vista social y me refiero fundamentalmente al mecanismo de compensación por pérdidas de recaudación del Ips. Ahora nos tenemos que plantear qué déficit tenemos en nuestra hacienda como consecuencia de los condicionantes estructurales, de la extrapeninsularidad, el hecho fronterizo, el reducido tamaño, las dificultades para la actividad económica y la necesidad que tenemos también de suplir competencias que no son nuestras, que son del Estado, pero que por el bien de los Ceutíes acometemos. Eso hay que calcularlo. Y una vez calculado hay que solicitar del Estado las correspondientes compensaciones para poder cumplir con el resto de objetivos al que antes me he referido. Y el décimo capítulo, pero no menos importante, cumplir con el Estatuto de Autonomía, en una parte muy singular del mismo, en una parte muy relevante del mismo, que además se corresponde con lo que antes me refería, pilares que sostienen a Ceuta. Y es decir, el fomento, el respeto, la comprensión y el aprecio de la pluralidad cultural de nuestra ciudad. Esto es lo que yo les tenía que contar. No sé si me he cedido mucho o poco, si le he aburrido o no. Lo que quiero decir también es que, para apoyar este cuadro de objetivos, que es un punto de partida, que está sometido, como digo, al diálogo y al enriquecimiento que se pueda tener de las aportaciones de otras formaciones políticas, de los agentes económicos y sociales, para hacerlo un documento de todos, pero para apoyarlo desde la perspectiva del Gobierno de la ciudad, pues también hemos cubierto el cuadro de direcciones generales que apoyarán al Gobierno. Concretamente, además de nuestra jefa de gabinete, aquí presente, doña Carolina Pérez, habrá una dirección general de la presidencia, que será don Pablo García, habrá una dirección general de fomento y urbanismo, que será doña Aurora Abisiedo, una dirección general de medio ambiente y movilidad urbana, que será doña Cristina Zafra, una dirección general de planificación de inversiones y servicios urbanos, que será doña Tamara Guerrero, una dirección general de hacienda y presupuesto, que será don Juan Manuel de la Torre, aquí presente, habrá una dirección general de patrimonio cultural, que será doña María Teresa Troya, una dirección general de educación, don Javier Celaya, una dirección general de recursos humanos y administración, que será don Emilio Carreira, una dirección general de gobernación, don Alfonso Conejo, una dirección general de servicios sociales, perdón, una dirección general de igualdad y lucha contra la violencia de género, que será doña Malika Alal, una dirección general de servicios sociales, que será doña Adela Nieto, una dirección general de sanidad, que será doña Rebeca Benarrós, y una dirección general de comercio y turismo, que será don Juan Antonio Hidalgo. El número de direcciones generales es un 25% inferior al que había en la anterior legislatura. ¡Feliz innocent, etcétera! Gracias.